Señoras y señores, comienza el programa de todos los sanjualinos. Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a una nueva edición de La Ventana. Buenas noches, Juan Carlos. Buenas noches a todos. Buenas noches, Patricia Moreno. Muy buenas noches, Juan Carlos. La vi pasar corriendo, caudamente entró, derrapando en alguna curva casi. Así es mi vida. La que iba llegando y el viento la llevó cinco cuadras y tuvo que volver. Tuvo que volver. Buenas noches, Joana. Hola, buenas noches para todos. ¿Qué tal el fin de semana de ustedes? ¿Lo han pasado bien? Muy bien. ¿Fueron a ver a Fátima? No. No, yo tampoco. Tampoco. No ha habido gente que le ha gustado muchísimo y gente que dice que Polino le arruina el espectáculo porque habla un montón de cosas de él que a nadie le interesa. Ella, sí, como imitadora, muy bien. Es peligroso, ¿no? Son dos personas que tienen egos y sus... Y después, lo otro que llevó mucho público es No Te Va a Gustar. ¿Tampoco fueron? Tampoco fuimos. ¿Era carito? No me gusta. No Te Va a Gustar es una banda uruguaya que tiene muchísimos seguidores. Comenzamos con las noticias. Juanca, presentamos a nuestros invitados. Están con nosotros el director médico sanatorio argentino, Carlos Beto Buteler. Está también Mario Martín, médico otorrinolaringólogo. Y está también el intendente Rawson, Carlos Munizaga. O sea, temas variados. En estos bloques. Y después, en el tercer bloque, vamos a hablar de animales que tienen funciones muy importantes. Hoy es el día del animal. Vamos a hablar del tema de quino terapia y también los perros de la policía. Cuidado si entran los perros policiales, ¿no? Bueno, veamos. Mario Martín, días como hoy de sonda, ¿tienen más pacientes o no? Y depende, porque por ahí, cuando corre viento, nos cuesta salir de la casa. Y está bien eso. Porque hay que tener cuidado no solamente de todo lo que produce el viento en cuanto al polvillo, sino también en el cuidado de que no nos caiga nada en la cabeza. Esto, el viento sonda, es muy común que nosotros digamos, ah, yo soy alérgico al viento sonda. En realidad no es que soy alérgico al viento sonda, porque el viento sonda, más allá de traer muchos alergenos en suspensión, también trae tierra, polvillo, entonces produce mucha irritación. Entonces se mezclan las dos cosas, ¿no? Se mezcla toda la irritación que produce todas estas sustancias que trae el viento en la conjuntiva de los ojos, en la nariz, en la garganta, y también todo el que tenga predisposición alérgica va a tener más manifestación. Yo no sé cuál es la proporción, pero creo que San Juan debe ser la provincia donde hay más personas que sufren de alergia. Sí, bueno, yo vuelvo a decir un poquito más lo mismo, ¿no? Se mezclan las dos cosas. La alergia y toda la irritación que produce esto, porque después de un viento sonda... No le echemos la culpa solo al viento sonda, a lo mejor hay que echarle la culpa a la chipita, a lo mejor hay que echarle la culpa a las boleras. Y se suma todo. Hay gente que no es alérgica, pero es como si vos a un filtro que suena las narices y le pones tierra, 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 también tiene un problema. Claro, tenés que hacer el servicio antes al auto si andás en un ambiente polvoriente. A los plátanos. Los plátanos, bueno, son muy alergénicos. Las moras, si bien la gran mayoría de las moras que tenemos son híbridas, también producen una pelucita que produce mucho... Después hay otros alérgicos al tomate, al durazno, a cosas así también. Por supuesto, lo que es alergia, yo no soy especialista en alergia, pero vamos a hablar un poquito de manera general. Uno puede ser alérgico, por ejemplo, lo que nos compete a nosotros son las alergias respiratorias. Porque todos los alergenos... Alergeno es todo lo que es una sustancia extraña a nuestro organismo que produce en nuestro sistema inmunológico una reacción exagerada. Sería como pegarle a un mosquito con un mortero. Entonces, todo lo que es alergia respiratoria ingresa por la nariz. Y ahí es donde estamos nosotros. Antes de llegar al pulmón pasa por la nariz. Por eso el sistema respiratorio, el aparato respiratorio, reacciona de la misma manera tanto en la nariz como en los bronquios. Y si yo tengo una alergia bronquial, seguramente, y casi con seguridad, tengo también esa misma alergia en la nariz. Pero hay alergias que pueden suceder en la piel, en el intestino, y a muchas otras sustancias. Espero que la grieta no llegue a los que están a favor y en contra del viento sonda. Porque hay gente que le gusta el viento sonda, ¿no? Y gente que lo odia. No sé quién. Incluso quieren hasta hacerle un juicio a los negros y a Vicencio por una canción que hizo que andaba extrañando el sonda. Que forma parte de nuestra idiosincrasia, de nuestra cultura. Está, está, es parte, ¿no? Juan, que ya se está repartiendo esto, Nuevo Mundo, con una noticia preocupante para los que se han vacunado. No sé si los que se han vacunado hace tiempo, porque esto es un juicio que se está llevando en Inglaterra, pero que se replica también en otros lugares del mundo, en donde hay casos, obviamente que estamos hablando de decenas de casos en millones de vacunados. Pero que lo ha asustado la gente. Pero que han producido, AstraZeneca le dijo a un tribunal británico que su vacuna COVID puede generar trombosis. Y hubo casos de gente que se afectó por la vacuna. Cuando vos ves, en el debe y haber, por supuesto que mucho más la gente que ha salvado su vida, pero ya están hablando de juicios millonarios que iban a ver contra, en este caso, AstraZeneca, que es el que le ha admitido. Esta es la vacuna hecha con Oxford, ¿no? Con Oxford, exactamente. Yo tengo seis vacunas. Afortunadamente ninguna de AstraZeneca, pero tampoco he tenido ningún tipo de infección. Creo que gracias a la vacuna es que pudimos salir en dos años, lo que normalmente nos habían llevado diez años, ¿no es así, doctor Bouteller? Sí, yo soy pro vacuna, así que obviamente, independientemente de esos juicios, me parece que creo que ha sido el invento más importante que se ha dado por las enfermedades infectocontagiosas y que causan epidemias, pandemias y muchos problemas a la humanidad. Bueno, el tema salud ocupa casi toda la etapa del nuevo mundo hoy, porque realmente es como que casi todos los parámetros de salud están con problemas o a punto de estallar, ¿no? Este ya no es una cuestión solo de los médicos, solo de la clínica, solo de los pacientes. El sistema. Es el sistema el que no funciona. El sistema está colapsado. Está colapsado. De todas maneras, independientemente que dentro del colapso del sistema, creo que los más afectados son las instituciones de salud. porque el sistema, a pesar de haber estado regulado, en la desregulación, ha hecho un acomodamiento, pero nunca lo ha transmitido como corresponde a las instituciones de salud. Privadas estoy hablando. Entonces, obviamente, en la medida que en las instituciones, las instituciones han tenido un costo de, en los últimos cinco meses, de 120%, aumento de los costos, las prepagas han trasladado un 90% en promedio y la hora, señor Provincia, un 44%. O sea que, obviamente, por eso es la crisis que hoy día está exteriorizándose en las empresas de salud, que creo que si no se soluciona va a ser una cuestión, digamos, para otras instituciones más, ¿no? importantes, porque estamos hablando de instituciones de guardias permanentes, polivalentes, y que tienen un funcionamiento en nuestra provincia y hacia la comunidad, importante, ¿no? Yo creo que sí, incluso empieza a haber carteles, empieza a haber, como que la pelea fuera entre sectores, no es entre sectores, es el sistema que está corajando, ¿no? Sí, la noticia es hoy, por ejemplo, que, porque había ocurrido un rumor muy fuerte, que Santa Clara iba a comprar CIMIN, el presidente del Colegio Médico dice, no está en beta el CIMIN, sí dice que siguen con los problemas por los cuales no pueden tener ni pediatría, ni servicios de internación pediátrica, por los costos y por la falta de profesionales, dicen, la falta de profesionales también tiene que ver con no poder pagar diferenciales de salarios, pero hay fuertes versiones que no se vendería a CIMIN, pero si no logran levantar un poco la cabeza, podrían alquilarlo. La cuestión es qué pasa con el personal a la hora de aquilarlo, con lo cual están tratando de ver cómo lo salvan, pero no está fácil la situación. Por otro lado, el Castaño tiene 230 empleados, han tenido que despedir a 30, han quedado 200, pero tenían dos alternativas, ponían en riesgo todo, porque ya no le dan los números, o despedían 30 y tratan de ver si con esto pueden acomodar en algo las cuentas. Yo veo que los porcentajes del PBI que ocupa la salud se corresponden, han pasado a lo mejor de hace 20 años un 6% y hoy es el 12%. Pero la salud no tiene límite, este es el tema. Todos queremos vivir más, todos queremos vivir sanos. Entonces, si me dicen que en vez del 12 vamos a llegar al 20, y sí, por algo las grandes empresas de internet están invirtiendo en tratar de conseguir alguna pastillita que te haga vivir un año más. Este es el gran drama, ¿no? Y entonces las tecnologías y la farmacopea son los que avanzan y avanzan. Sí, el costo en salud ha aumentado, obviamente. Con el avance de la ciencia, con el avance de la oncología, con el avance de las terapias protésicas, con el avance de muchas cosas ha aumentado mucho el costo de la salud y eventualmente no se han acomodado el sistema a esa variable. Yo lo que veo también por el lado del paciente o cliente o consumidor, como quieran llamarles, es que tampoco puede seguir pagando lo que se está pagando de medicamentos. Hay medicamentos, sobre todo los que consume la gente mayor, que han aumentado unas cifras brutales en el primer mes del año, y que está por sobre los precios del país elimitrofe, muy por sobre los precios. Que se da una paradoja y eso quizás los dos pueden agarrarnos. Hay muchas peleas porque si el médico termina cobrando de consulta 5.000, 7.000, 8.000 o 10.000 y capaz que el remedio que tiene que comprar vale 100.000. Es decir, donde hay que ajustar quizás no es tanto en el médico sino en el medicamento. Claro, o sea, el que siempre repercute o sobre las instituciones de salud o sobre los honorarios médicos, porque es la forma en que la torta se va ajustando. Incluso, por informaciones que nos llegan, países como España y hasta hace poco también Italia, tenían el mismo problema de que Alemania y Francia le absorbían gran parte del médico de clínica o de hospital, porque podía pagar casi el doble. Es decir, esta medicina de hoy, lo que viene, es para un mundo que realmente produzca mucho. Sí, lo que pasa es que en San Juan las instituciones públicas no dan abasto. Entonces, la salud privada tiene una función fundamental en la salud de la población para poder atender esa demanda que no la puedes volcar a la parte pública. Es así. Y por eso hay que hacerle caso a estos llamados que obviamente son importantes. Ya creo que el hospital tiene, a raíz del aumento de prepaga, gente que tiene que renunciar a la prepaga y muchas obras sociales chiquitas que no tenían ningún servicio caen en el hospital. Claro, claro, claro. Y va a tener el 50%, depende del año, 40 o 50% de los nacimientos, por ejemplo, en el hospital Rawson. Pero el otro 50% no. Con lo cual, no alcanza con el hospital Rawson para todos los nacimientos. Patricia Moreno, ¿qué nos cuenta? Me cuento, ustedes están hablando de salud. Mañana va a haber una reunión bastante importante en torno a obra social provincia y el reclamo que están haciendo clínicas y sanatorios. Porque dicen que tienen una deuda millonaria con medicamentos oncológicos que las clínicas y sanatorios utilizaban, ponían y después salud pública se lo tenía que regresar. Desde junio del 2023 esto no pasó. La cuenta dice que por los costos que tienen es millonaria. mañana se van a sentar porque hay una auditoría que se hizo tercerizada, que recién ha llegado, se la hizo a la gestión anterior. Pero en esa auditoría dijo hoy, Fasoli, hay cosas que dice esta auditoría que no se deben pagar. Así que vamos a revisar todo. Empezando por lo que costaba la auditoría. También. Una de las tres auditorías. Dice que había tres auditorías. Una sola dice que superaba los 20 millones de pesos mensual. Lo dijo acá Fasoli. No lo digo yo. Si no tenés auditoría, solucionás todos los otros problemas. Tienen realmente problemas graves, ¿no? Entre la auditoría, los costos de los medicamentos y si van a poder seguir prestando servicios. ¿Yovana? Cada vez estamos más cerca de la recta final de la Copa de la Liga. Vélez le ganó a Argentino Junior con uno o menos en tanda de penales. Mañana se define quién más será el finalista. Será Boca, será Estudiantes de la Plata. Pero lo que sí se sabe es en el estadio que se va a jugar la final de la Copa. Va a ser en Santiago del Estero, en Madre de Ciudades. Y está previsto que sea para el domingo a las tres y media de la tarde. ¿Dónde se jugó el partido de Argentinos y Estudiantes? En San Nicolás. ¿En San Nicolás? Sí, San Nicolás. Se nota la diferencia de cancha. Y sobre todo cuando el fútbol argentino es el equipo campeón del mundo, no podemos hacer en cualquier estadio, en un partido que se televisa para medio mundo, ¿no? No queda bien. Sí. Mañana Boca de Estudiantes, Juan en el Kempis. Bueno. Está en este momento, siguen los debates en la ley base que ha llamado el gobierno. Se habla que, bueno, se consiguió el quórum, se consiguió que se vote por bloque, no artículo por artículo. Y a las ocho de la mañana se votaría ya la ley. Hasta ahora los números en general dan, los números en particular. Hay algunas cuestiones que están presionando de, si no me metes tal ley, no lo vas a tener. Y esa es la negociación que hay con Karina Milet y Franco en el recinto de... Y están negociando también con los gobernadores, porque aprietan, supongamos, Si sale tal cosa, los gobernadores del tabaco no apoyan. Si sale tal otro, los gobernadores patagónicos no apoyan. Esto un tira y afloje. Es como que no hay conciencia del nivel de la crisis y de lo que está pasando en la ciudad. Y un sálvese quien pueda. Y sálvese quien pueda. El intendente de Johnson ha sido noticia nacional este fin de semana pasado. Al menos se repitió mucho un video que se filmó en el Instituto Patria. Sí, así es. Sí, bueno, tuvimos la oportunidad, se dio, de reunirnos con la expresidenta, Cristina Kirchner. Allí en el Instituto Patria, un grupo de chicos de Rawson, de jóvenes, que tienen una escuela de formación política, habían logrado una audiencia. Y además llevaban productos que se están generando a partir de un programa que tenemos en municipal, que es Rautex, que lo que busca es capacitar, entregar maquinaria, llegar a un producto final que se facilita su comercialización, toda una cadena. Y ya estaban los productos terminados, productos vinculados con el sector productivo agrícola, con el sector textil. Y se le llevó todo ese regalo. Y yo estaba justo en Buenos Aires porque estaba haciendo gestiones en Enosa por el tema de la finalización de las obras de Kluaka en el departamento, que es un problema que tenemos, la suspensión de la obra pública a nivel nacional. Y estas obras tienen financiamiento nacional perjudicado gravemente por la necesidad de este servicio. Entonces estábamos con estas gestiones. Me llamaron que estaba la posibilidad de que nos recibiera y allí acudimos. Y bueno, a partir de allí la habilidad de la expresidenta para aprovechar la ocasión y darle un mensaje al peronismo en todo el país, que es la gran, digamos, horizonte que tiene de aquí en adelante el peronismo. Además de presentar un proyecto integrador, inclusivo, desarrollo del país, que recupere la confianza de los argentinos, también evitar la fragmentación y lograr un marco de unidad para forjar ese proyecto político. Y dando el ejemplo de San Juan, claramente allí en donde está esa fuerza... Estaban muy divididos en el peronismo. Claro, bueno, fue parte de las causas de que el peronismo dejó de gobernar después de 20 años la provincia. Y lo que hemos logrado en Rawson, que ha sido también a partir de que asumí reducir esa conflictividad que estaba muy presente y que había llevado a un proceso de estancamiento del funcionamiento del municipio en los últimos años y que eso había impactado negativamente en el territorio y en la prestación de los servicios que prestaba el municipio. Y el desafío que tenía cuando asumía era reducir esa conflictividad, generar un marco de unidad y de trabajo a partir de un liderazgo claro, un rumbo, un proyecto. Y eso se le contó a la expresidenta y lo expresó. Qué buen ejemplo por qué el peronismo no transita un camino de unidad que necesitamos y evitemos fragmentaciones. Y bueno, eso provocó que se haga viral en todo el país. Dentro incluso del peronismo, Carlos, no has estado nunca cerca del kirchnerismo. ¿Cómo ha visto la figura de Cristina Fernández? Primera vez que estuve con ella cara a cara y con todo lo que implica y con toda la historia y la trascendencia que tiene Cristina, más allá de los juicios de valor, lo que ha significado y lo que significa hoy para la Argentina y lo que va a significar en nuestra historia. un intendente que es recibido por la expresidenta y su liderazgo de tamaña magnitud no podía hacerme negar y con esas razones acudí a ese encuentro. Uno de los problemas que aparentemente muestra la oposición, llamémoslo en general, es la falta de un líder que pueda... No, pero un líder partidario, dirigente, que pueda al menos hablar de igual a igual con el Estado. Esto, el peronismo lo tiene dentro de dos meses o tres meses las elecciones. ¿Se apunta para decidir el partido? No, a ver, una cosa es lo que está pasando a nivel nacional, que es similar, digamos, al diagnóstico que se hace aquí en la provincia. El desafío es evitar la fragmentación. Estamos ahí latentes en una situación en donde los liderazgos se disputan, donde hay cuestionamiento de liderazgos, donde hay una vocación, y esto hay que decirlo en la provincia, tanto de Sergio Uñac como de José Luis Gioja, que han liderado el peronismo y han liderado un rumbo en la provincia y han gobernado San Juan, de reconocer que es necesaria la renovación y de buscar esos nuevos liderazgos. Yo tengo una responsabilidad marcada y enorme, que es gobernar Rawson. Es el departamento más grande de San Juan. Lo compararon con la Matanza. Y es que es el más populoso, digamos, en ese sentido encuentra similitudes por la cantidad y la densidad de población, y además es con una potencia productiva también enorme para la provincia. Si nosotros ponemos en marcha los mortores productivos del departamento, que lo estamos haciendo, que estamos trabajando junto con los sectores productivos, los sectores económicos, la generación de empleo, la creación de riqueza, ordenamos también los servicios, despertamos las energías positivas de la gente, lideramos con un rumbo común y levantamos al raucino que en su ADN no se queda. El raucino no es quedado. Salimos al encuentro, salimos de la casa y de las puertas del hogar a buscar oportunidades y no tengo dudas que eso se transformará en el motor del crecimiento de la provincia y San Juan lo necesita. Ahí tengo enfocada mi energía, Juan Carlos, y le contesto la pregunta. Y por supuesto, desde ahí sí le daré un proceso político del peronismo que le sirva al peronismo provincial. Y más o menos como contestaría cualquier dirigente. Bueno, como última noticia, hoy prácticamente Lilita Carrío pasó a la oposición muy violenta, rompió el bloque definitivamente con Pichetto y critica muy duramente al gobierno. Que no quiere decir que no vaya a apoyar en general. Sí. Porque ya dijo, hay un compromiso por apoyar en general. Particular pueden llegar a no apoyar en alguna de las leyes, pero sí ya no pasa a ser parte de ese bloque. Bueno, si les parece vamos a ir a un pequeño corte, porque cuando volvamos yo quisiera que me explicara, sobre todo el doctor Guterres, ¿qué podemos esperar los pacientes de esta crisis de la salud? Porque coincidimos en que es una crisis colectiva, una crisis que abarca a todos los sectores. Pero quien tiene un problema, a lo mejor ya no es tan fácil de solucionar como antes. Patricia Moreno. Se están tabulando y se están haciendo estadísticas en diferentes sectores. Y una que se conoció y llamó mucho la atención, que la hizo Nación con la provincia, es que 7 de cada 10 personas que manejan, que son infraccionadas, ha sido por el consumo de alcohol. Y en algunos, la mayoría, son reincidentes. Y también se dio a conocer que las multas, a raíz de la suba del precio de la nafta, también para estas personas han subido. Y habrá que pagar desde 200.000 hasta 696.600 pesos, si alguna persona infringe la ley. Mira, Patricia, sería bueno que investigaras, porque me llega un mensaje. Sí. Que están llegando inspectores a inspeccionar pequeños talleres, pequeños almacenes, distintos lados. Y le dan una semana para ponerse todo en condiciones o lo clausuran. Creo que no es momento para eso, ¿no? Como está la gente. Sí. Y puede terminar mal, hasta violentamente. Pero, ¿por qué no investigar de dónde viene la orden, si es un tema municipal, si es de bomberos, si es de planeamiento de la provincia? O industria. ¿Creen que puede hasta ser de inspectores sueltos que andan amenazando sin necesidad de hacerlo? Bueno, vamos a averiguar. Ese es un tema. El otro tema es, si pueden averiguar, el valor de la grúa. Lo que está cobrando la grúa cada vez que se lleva un auto. Y se llevan autos, pero montones todos los días. Me dicen que son cerca de 20.000 pesos por cada auto. Se lo lleva a alguien que maneja la grúa, ¿no? Si es cierto eso. Y que además ni siquiera se puede pagar con tarjeta de crédito. Bueno, ya vamos a averiguar. Pero incluso quien no lleva el... Porque ahora el seguro, viste, que te lo dan todo por internet. Sí. No tenés el seguro, te están sacando el vehículo. Te están sacando el vehículo. Cuidado de esas cosas porque la gente no está en el horno para bollo. No está en el horno para bollo. Y con todas las dificultades, si le van a sacar el auto por un papel o porque, no sé, 20.000 pesos porque la grúa le cobró una multa, me parece que es una barbaridad, ¿no? Si fuera una multa de esos... Puedes zafar de la multa cuando lleves el seguro. Pero tenés que pagar lo de la grúa y los 3 o 4 días porque tardan 72 horas en llegar a... Ay, claro. Es el traslado y el tiempo que está el vehículo en el depósito. Entonces, preparemos un pequeño informe sobre eso porque esto es pedido de mucha gente a través de las redes sociales y del teléfono. Seguimos, Juan. Sí. Esperá, te ayudamos a Joana si tiene una noticia más. Sí. Quien fue furor en las redes sociales fue Nadia Comanese. Nadia Comanese es una atleta, una gimnasta, nueve veces campeona olímpica. Además, logró hacer la coreografía perfecta, ¿sí? El 10 perfecto. Fue una sensación en su momento porque era muy jovencita. Hoy, a los 62 años, sigue mostrando que sigue vigente y que la gimnasia sigue siendo parte de su vida. Así que, bueno, ahí vemos realmente una histórica de la gimnasia artística. ¿Vos sabés qué dicen? Dicen que es la novia de Putin. No sé. ¿De quién? Putin. En su momento fue utilizada políticamente. Era la victoria de Oriente. Fue la vez que unas olimpiadas tuvieron mayor trascendencia gracias a esta chica, ¿no? Así fue. Me acuerdo de la película y todo. Bueno, ¿qué pasó, Juanca, con Pepe Mujica? Hice una conferencia de prensa, explicó que tiene un cáncer de esófago, que no es sencillo porque hace 20 años que tiene una enfermedad autoinmune, con lo cual los tratamientos son bastante complejos. Él, entre otras frases, dijo, yo le quiero transmitir que en mi vida más de una vez anduvo la parca rondando el catre, pero me siguió pastoreando todos estos años. Es pintoresco, Mujica, para hablar, ¿no? Un hombre que se ha pasado la mitad de la vida en una cárcel, que viene de la extrema violencia y habla de paz permanentemente. Dio un mensaje de que hay que seguir luchando, que lo verdaderamente importante es cuando uno cae levantarse, y varios mensajes así dio... Cuando le empezaron a preguntar sobre la enfermedad, le dijo, discúlpenme, yo no tengo idea de esto. Dice, yo les quería informar, pero no tengo idea para poder explicar. Sí, hablando de cosas complejas, voy a una cosa simple, porque está Mario Martín. Yo andaba con problemas de vértigo, yo ya digo, acá puede ser, pensaba en lo peor, lo peor de Mario. Y dice, no, es un tapón de cera. O sea, mirá lo más simple, no hay que usar cotonete. No, eso, bueno, es una marca, así que no vamos a decir marca. Hisopos. Hisopos. No, no hay que usar hisopos porque el conducto auditivo es un conducto cerrado. Y yo me introduzco ese palito con el algodón, y una de las cosas que puede suceder es que la cera que tenga la empuje. Pero con la cera también puedo empujar y puedo lastimar. Y en el caso de un tapón de cera, como tenía usted, ese tapón estaba comprimiendo y contactando el tímpano. Entonces, también producía un estímulo en toda la cadena auditiva y según por ahí usted hacía algún movimiento o aumentaba un poquito la presión y eso puede generar un poco de vértigo. El menor puede transformarse en un problema mayor, ¿no? Por experiencia propia te digo, no lo solucioné con la jeringa de agua caliente porque va a tardar tres días sufriendo. Después vas al médico, te hace dos segundos lo que te tiene que hacer y se solucionó. Eso es el siglo XIX, claro. Esto es el médico, cuando dicen tanto cuesta el médico. Pero esto, una vez, se me cerró la puerta del auto con la llave adentro. Vino el tipo, me dice, vale tanto. Es caro, pero sí, háblalo. Y después que hablando con el tipo por lo que había cobrado caro, le digo, pero esto vale por una llavecita. Dice, no, no. No, 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 no. Esto es por tener la llavecita. Claro, por tenerla. Bueno, este es el tema. Una cosa que parece... Que lo solucionó en tres minutos, ¿cierto? Seguro, sí. Pero como se hace la película. Para sacar un tapón de cera usamos un microscopio, que es un aparato que tiene mucho aumento, que multiplica 25 veces el tamaño real. Entonces, yo me siento a mirar su oído para sacarle el tapón de cera y lo veo así de grande. Y con mucho cuidado y sin dañar nada. Y bueno, la última cuestión, ¿por qué tenía vértigo? Porque el oído tiene dos partes del oído. Audición y equilibrio. Claro. El aparato del equilibrio está en el oído. Entonces, la gran mayoría de los vértigos son ocasionados por un problema del equilibrio que está en el oído. Y no la cervical. Está bien. Pero la cervical también puede dar un problema de mareo, al menos, ¿no? Sí, pero es más claro. Es más mareo. Es más sensación de inseguridad. Aquí vemos puntitos luminosos, puntitos oscuros. Tenemos molestia en el cuello. Es un poco diferente. Bueno. Algo se preste. Ya quedó un tema pendiente con... Bueno. Ustedes lo habían plantado. Principalmente, ¿cómo se hace a nivel institucional para poder seguir prestando los servicios que se tienen prestando en esta época? Porque hay gente que quizás dice, ya no me hago el control que me tengo que hacer. Mujeres, por ejemplo, que ustedes dedican mucho parte de mujer, que no se hace la ecografía cuando tienen que hacerse. Sí, sí, obviamente. Ya te diría el mensaje que dio el COVID a través de las enfermedades oncológicas, por ejemplo, el cáncer de cuello, de útero, que te tenés que hacer controles anuales. Y con el COVID no se hicieron los controles, aumentó la incidencia del cáncer en forma progresiva. Eso, obviamente, que también pasa en otro tipo de enfermedades oncológicas y no oncológicas. Por eso, la repercusión, bueno, esto está trillado. La educación y la salud son las cosas más importantes de cualquier comunidad para progresar, evolucionar y crezca. Pues ya las estadísticas le están indicando que hay menores controles a ustedes. Bueno. ¿De gente que no se está controlando? Hay gente, por eso, recién lo decía Batallera ahí, que hay mucha gente que va inclusive con obras sociales al hospital. Eso habla a las claras de que el sistema está mal, porque la gente que tendría que estar en la salud privada o que tiene que contener la salud privada, se está yendo a la parte pública y la parte pública no tiene condiciones para soportar semejante caudal de gente. Entonces, el sistema se complica todo y, obviamente, eso yo creo que es prioritario y hay que resolverlo. Acá hay un tema que, por ejemplo, porque los problemas no empezaron ayer, ya vienen de ano. Recuerdo que decían que están faltando estén, por ejemplo. Bueno, y eso puede ser la diferencia entre vivir o no vivir una persona. Obvio, seguro. O no hay, no sé, una gasa cualquiera. Y puede ser tremendo, anestesia, lo que sea que falte. Y cuando hablamos de colapso de la salud, no estamos hablando solamente de honorario médico o de costo de los medicamentos. Si no, la posibilidad que haya o no haya. Obvio, sí. El sistema es lo más importante. Me parece que el foco hay que ponerlo en eso. Creo que se pueden solucionar las cosas. Si es que estamos en una transición, me parece que hay que marcar pautas para esa transición y ver de qué manera soportan las instituciones para poder después desarrollarse y seguir creciendo y seguir dando la salud como corresponde. De cualquier forma, solo no es obra de un velocopía esto. Es obra que se viene generando desde hace tiempo. Sí, obviamente. Sí, la salud viene decreciendo, obviamente. Es con los vientos sondas. Vamos a acordar, Carlos, porque hubo un acuerdo la semana pasada, que me imagino que todavía no empieza a dar su fruto, sino lo vamos a ver en poco tiempo más, en donde han acordado para que los fuegos que se hacen para todo lo que tiene que ver con lo que tiene que quemar basura, fuese, digamos, controlado y con especialistas ahí, no en forma autónoma, que producen esos incendios. Sí, así es. Es la prevención. Sabemos que muchas veces los vientos sondas son oportunidades en donde se aprovecha esa quema que luego se descontrola y genera daños gravísimos. A mí me tocó como Secretario de Seguridad afrontar crisis complejas con incendios que se habían ido de control, que no terminaron en daños de la salud, pero sí con muchos daños materiales. Y por ese motivo, reunimos a todos los productores de la zona del Mediano de Oro, que es donde se producen estos incendios, porque tiene que ver con la preparación de la tierra para luego cultivar. Y muchas veces la desaprensión o no limpiar como corresponde el terreno, sino hacerlo con esta situación de quema, ha generado consecuencias. Entonces, como hay una cultura con la quema, lo que estamos trabajando son las quemas controladas. Entonces, hay un registro, avisar cuándo se va a quemar, ir preparados para que esa quema no se vaya de las manos, comprometerse en que se va a realizar en los periodos que se establezcan, en los tiempos que se establezcan, con Protección Civil. Nosotros tenemos en el municipio la Dirección de Protección Civil, que tiene su sede en el Mediano de Oro, en el periodo de Gaucho José Dolores, y de ahí avisados para evitar que para los vientos sondas tengamos estas situaciones de descontrol. Y bueno, hoy hemos tenido vientos sondas y no ha habido grandes novedades de incendios. Carlos, ¿cuál es la realidad social hoy del Departamento de Raucho? Porque me imagino que una cosa es ser un ministro de la provincia, otra cosa es bajar a un municipio populoso donde hay gente que tiene realidades muy distintas. Mucha necesidad, mucha necesidad, Juan Carlos. Es delicadísima la situación en que se está viviendo, sí, lo escuchaba Beto. Y la realidad es que se dan en las organizaciones con fines, sin fines de lucro, en la casa, en el hogar, en la organización gubernamental, como la que me toca a mí en el municipio dirigir, es muy delicada la situación. ¿Por qué? Porque los ingresos te disminuyen, el poder adquisitivo disminuye y los costos te siguen aumentando. Tener una inflación de 10 puntos o de 7 u 8, que es lo que vamos a estabilizar seguramente en el corto plazo durante el 2024, es un montón mensual. Y a eso que te disminuyó el ingreso hace que tiemble cualquier tipo de situación y es crítica la situación. Entonces, como intendente, lo que estamos haciendo es salir al encuentro, es estar presente ante esa situación complicada, encontrar oportunidades, ser muy creativos, porque el tiempo que se viene es un tiempo que cambió el paradigma en donde muchas veces la definición viene desde arriba, con estados muy presentes, y lo que va a aflorar es el desarrollo local y el desarrollo regional, y ser creativo, en articular entre los distintos sectores, económico, entre la misma sociedad civil, y generar ahí en mecanismos de red soluciones para contener la situación y generar oportunidades. El intendente tiene un problema, aparte, el intendente, que vive en el departamento. Entonces, si aumenta la luz, no lo aumenta un organismo, lo aumenta el intendente, le caen también... Bueno, me pasa, hoy he recibido mensajes de emprendimientos que lamentablemente no pueden continuar, y bueno, es culpa del municipio, porque en la boleta de la luz también hay tributos, que es cierto, hay un costo allí que tiene que ver con el mantenimiento del alumbrado público, y nosotros estamos transformando el alumbrado público en el departamento, de ahí tenemos ese recurso para avanzar en ese sentido, pero lo cierto es cómo se dispararon las tarifas, y cómo el sistema del marco regulatorio eléctrico está impactando en todo sentido en los usuarios. La parte rural, me imagino lo que debe ser. El que tiene un pozo lo tiene que parar, no hay posibilidad. Y todavía no vienen los impactos más fuertes, porque los impactos más fuertes van a llegar ahora, en estos meses, y bueno, tiene que ver con esta situación. Lo que es la posibilidad de ingreso, lo que es la posibilidad de darle a que haya más movimiento de la economía, se ha restringido al máximo, y los costos y los precios se han dolarizado. Entonces, eso hace muy difícil que algo pueda ser sostenible. ¿Cuándo? Por último, con Mario le queríamos preguntar. Empieza la época de mucho trabajo con respecto a enfermedades respiratorias en chicos. ¿Cómo viene este año? Sí, bueno, todavía como se ha retrasado mucho el cambio estacional, bueno, y hoy sobre todo, ¿no? Pero no estamos teniendo mucho frío todavía. Con esto, este boom que salió la vacuna para el virus incisional respiratorio, eso ha ayudado mucho, sobre todo para prevenir a los niños más pequeños de las enfermedades respiratorias graves, importantes, ¿no? Bueno, recalcar también o aconsejar que lleven al pediatra, a los niños, sobre todo a los niños pequeños, para que completen esquema de vacunación, vacuna de la gripe, todos los que tengan indicación. Todo esto lo hace con el pediatra, ¿no? Nosotros, en realidad, yo lo que quisiera es dedicarme más a la medicina preventiva que a la medicina curativa, pero lamentablemente nos toca esta otra función. Y entonces, tratar de hacer una consulta temprana, cuando empezamos ya a tener síntomas respiratorios, ayuda mucho a cortar un proceso o a disminuir lo que llamamos la historia natural de la enfermedad, ¿no? Un cuadro respiratorio que puede terminar en una neumonía y empezó siendo un cuadro de faringitis o de sinusitis, bueno, tratarlo ahí, no dejar que ese problema siga avanzando y que termine con un cuadro pulmonar, ¿no? La consulta temprana siempre es importante. Para terminar, no hay novedades respecto a la clínica sanitaria argentina, no hay despidos por el momento, o siga... Bueno, nosotros, para nosotros el capital humano, te diría, es lo más importante. Nosotros vamos a hacer todo el sacrificio posible para poder respetar en primer término a nuestro empleado, porque es el que le da y le brinda el servicio al paciente. Pero yo soy optimista. Me parece que tanto el interventor de la obra social provincial como los gerenciamientos de las prepagas, porque esta historia de que han disminuido en este próximo mes las prepagas, un 20%, también se lo quieren trasladar a las instituciones y para colmo no han cubierto los costos. Por eso te digo que creo que en las negociaciones y la interpretación de la situación crítica que están viviendo las instituciones de salud, creo que se tienen que avenir tanto la obra social provincial como las prepagas a ver de poder solidariamente solventar lo que significan los costos para estas instituciones y que no eclosione el sistema. Porque este aviso que hablaban ustedes es un indicio muy fuerte y muy peligroso. Y bueno, para toda la salud y para las instituciones, obviamente. Por eso me parece que podemos llegar a un término. Patricia, hoy 29 de abril, Día del Animal, vamos a hablar de animales que prestan servicios. ¿Por qué no presentás quiénes nos acompañan? Está con nosotros Aldo Olivares, que es veterinario, también el oficial... El pirata. Sí, el pirata, como lo conoce todo el mundo, porque de Aldo nadie está... No te das vuelta cuando estás en Aldo. Es jamás, nunca. Exactamente. El oficial principal, Jorge Córdoba. El cabo primero, Aguilera. Miguel es instructor de canes. El cabo primero, Jorge Joffredger, con el can Aarón. ¿Cuál es? Sí. Muy bien. Y el negro, me imagino que es la cabo Carrizo. Claudia, con el can Iroc. Iroc. Perfecto. Empezamos hablando con el pirata, porque dentro de lo que se puede hacer cuestiones con animales está la equinoterapia. Sí. ¿Por qué no nos explicas qué es lo que es? Bueno, para hacerlo muy simple, la equinoterapia es un tratamiento en donde se usa el movimiento del caballo para lograr determinados objetivos o efectos en alguna persona de acuerdo a su discapacidad. El caballo al caminar transmite vibraciones. Esas vibraciones las capta la médula y las transmite al cerebro, lo que le hace creer al cerebro que el individuo está caminando, que está caminando de verdad. Eso mejora la postura, el equilibrio, el desarrollo muscular, la autoestima por el hecho de poder caminar. Realmente es una transmisión sensorial del caballo hacia las personas. Y no solo son discapacidades físicas, motores, sino también de la conducta. Personas con problemas de adaptación, personas con problemas de sociabilización. Realmente la equinoterapia da resultados maravillosos. ¿Dentro de eso hay alguna raza de caballo que sea...? No. El caballo peruano tiene un paso quizás... Claro, pero hay que buscar caballos muy tranquilos. Generalmente se buscan caballos de más edad, más viejos, que su temperamento sea más calmo para evitar problemas de nerviosismo que le puede transmitir a la persona. Se usan caballos mestizos comunes siempre que sean extremadamente mansos. ¿Y eso cuánto lleva más allá de las características del animal? ¿Cuánto lleva de preparación? Y amansar un caballo cualquiera es de un año a dos años, ¿cierto? Un caballo para equinoterapia fácilmente de dos a tres años prepararlo para tener la confianza y la seguridad que el caballo se va a comportar como queremos. O sea, que el caballo sea tranquilo, que no se asuste por gritos, por movimientos bruscos, por ninguna actitud que una persona pueda tener, que el caballo realmente se mantiene perfectamente bien. Sí, por eso la bronca que hay cuando hay cuatrerismo y... Exactamente. Caballo preparado. Sí, caballo preparado para un montón de cosas. Más allá del capital, el afecto y el tiempo que te llevó preparar un animal para una determinada actividad. Dentro de eso, más allá de lo que vamos a hablar después con la gente de la policía, ¿para qué otras cuestiones un animal puede estar en contacto con actividades del hombre? Bueno, la zooterapia es todo lo que incluye a todo tipo de animales, ¿cierto? Para terapia de todo tipo. Ahí podemos incluir cualquier tipo de animal. Y los animales en contacto con el hombre... El lazarillo que es el que acompaña a la persona no vidente. Exacto, el perro que acompaña a los no videntes. Hay perros que están entrenados y preparados para detectar cambios hormonales, por ejemplo en los diabéticos, para detectar cuando hay un coma diabético. O sea, eso es muy común. Hay un sinnúmero de cosas que captan, ellos captan nuestros niveles hormonales en la piel. Muchas veces habrán escuchado decir que mi perro actuaba raro y se daba cuenta que la dueña estaba embarazada. O sea, antes de que los dueños supieran, los perros... ¿Eso por qué? Porque captan niveles hormonales, huelen en nuestra piel, cambios hormonales y eso les da la posibilidad de avisarnos muchas cosas. Y ahora se utilizan las palomas mensajeras, pero en algún momento se utilizan. Exacto. Y cuando las personas van a fallecer, porque dicen que hay muchas personas que dicen que el perro sabía cuando se iba a su dueño. Bueno, ahí entramos en otro plano que es creer o creer, ¿no? Que los perros siempre hablan que presienten, por ahí presienten estados de ánimo, por ahí presienten enfermedades. Muchas veces el cáncer se detecta por perros. Entonces el hecho de una persona que está por fallecer, tal vez hay sustancias químicas que empiezan a despertarse en el cuerpo que tal vez los perros puedan presentir antes por su olfato, ¿no? Con los elementos tecnológicos que hay, cuando alguien te dice yo quiero un perro para que sea el guardián, ¿es bueno o no? Bueno, yo siempre digo que antes de llevar un perro a una casa tenemos que saber para qué está hecho ese perro. Si es de raza o un mestizo, ¿cómo va a actuar? ¿Cuánto va a crecer? Si es de guardia, si no es de guardia, si es un perro de cacería, porque no es lo mismo cualquier perro para lo que uno pretende, ¿está bien? Si nosotros queremos un guardián y también tenemos que darle las bases para que el perro sea guardián, por ahí la gente se compra un perro que está hecho para guardia y lo tienen durmiendo al lado de la cama y nunca en la vida va a ser un guardián. Entonces, también depende, darse cuenta que lo que pretendemos de un animal no es tan así. Dicen que es mejor tenerlo adentro de la casa que en el patio, porque en el patio pueden, digamos, pueden embrenarlo, puede pasar cualquier cosa. Sí, sí, el perro detecta cualquier movimiento, cualquier ruido y si está afuera es el primero que se va a dar cuenta. Por ahí, dentro de la casa, lo detecta cuando ya entraron, entonces es muy relativo, todo depende del lugar que tengas, el espacio. Yo preferiría tenerlo afuera. ¿Los teros son buenos guardianes? Los teros son avisadores, son animales que la gente tiene en la casa porque ante cualquier movimiento, ante cualquier ruido extraño, empiezan a gritar y más que nada de noche. En el campo siempre se ha tenido perros grandes de guardia y perros pequeñitos de tamaño, o sea, adultos pero pequeños, porque en el campo dicen que tienen mejor oído, que son más sentidores. Los perros grandes se duermen y por ahí se les pasa alguna situación y a los perros chicos, viste, que siempre están ladrando y no se les pasa una. Los teros actúan más o menos igual. Y después, ¿son los gansos los que son buenos? Los gansos, los gansos son buenos guardianes, son muy territoriales. Un picador. Y claro, pican y tienen bastante fuerza el pico del ganso, por como son todas las aves acuáticas que filtran el agua, tienen como dientecitos, entonces pican con bastante fuerza y los gansos se pican y aletean y pegan con las alas. Entonces son buenos guardianes. No es bueno enfrentarse. No, 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 para nada. No es nada agradable. Oficial Jorge Corda, ¿por qué no lo explica cómo está organizado dentro de la policía todo lo que es la sección canes? Bien, buenas noches. Actualmente, División Canes de la Policía de San Juan cuenta con 22 efectivos. Bien, tenemos una colonia canina de 30 canes, de los cuales se trabajan en las distintas especialidades, tal es el caso del rastro específico, canes de lo que es seguridad, exhibición. Bien, bueno, en este tiempo estamos trabajando con canes de detección, canes en el tema de lo que es grandes áreas, detección de personas sepultadas bajo escombros, que es muy importante para nuestra región, lo que, bueno, porque es una zona sísmica, entonces debemos estar preparados para ese tipo de situaciones. Ustedes han tenido mucha intervención a veces con personas que han desaparecido en causas de delito, personas que han rastrillado, ¿no? Bueno, uno de los hechos más importantes fue en el año 2019, donde una persona mayor de edad tenía demencia senil en el departamento Causete, bueno, salió a las 3 de la tarde, nos dan aviso a nosotros a posterior, como a las 21 horas, se monta el operativo de búsqueda, bueno, el personal estuvo siguiéndolo toda la noche, y al otro día, a las 10 horas aproximadamente, nos encontramos a 10 kilómetros del lugar de donde había salido, gracias a Dios con vida. ¿El rastro que pudo seguir? Exactamente, el perro siguió el rastro de la persona 10 kilómetros, así que, bueno, fue uno de los momentos más felices para nosotros. Cada tanto pasan a retiro también, en ceremonia bastante emotiva. Exactamente, nosotros contamos con los servicios de los canes aproximadamente entre 9 y 10 años, donde una vez que ya llegan a esa edad, ya no están operativos, y, bueno, se hace una notita, se hace un proyecto donde se solicita la entrega de los canes a los guías que los han entrenado toda su vida. ¿Y se hace el entrenamiento, como vemos en la película, cuando tienen que buscar que les dan una ropa para oler? ¿Cómo los van entrenando? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, el trabajo es muy complejo, para entrar a un perro de búsqueda y de rastreo, ya que para sacar un buen resultado, lo mejor es buscar una selección del animal, y también tener en cuenta la raza. ¿Qué tenemos acá, por ejemplo? Acá tenemos dos perros, por ejemplo, ahí el que tiene el cabo pleno cofré, es un pastor holandés, ese pastor holandés es de destreza y exhibición, pero es de una raza bastante compleja también, que puede servir para el rastro también, pero en este caso este es de todo lo que es la destreza, las exhibiciones. ¿Qué hace, por ejemplo? Y hace saltar, los guayas, ejercicios básicos caninos, como el sentado, el echado, caminar juntos. Vamos a ver, esto es televisión, vamos a ver si lo... Sí, vamos a hacer ahí. Don Cofré, usted todo suyo. Bueno. Ahí como ustedes pueden observar, ejercicio del sentado, es un ejercicio de disciplina básica, que debe tener cualquier perro, ya sea de cualquier especialidad también, debe aprender primero eso. Ejercicio sentado, caminar en junto, sin cochea a esta altura. Es un ejercicio que lleva entre 24 y 36 meses, entrenar un perro en estos ejercicios básicos. Ahí el caballito que le llevamos nosotros. Creo que está interesado en el puño cerrado. Sí, hay un premio ahí. Hay una motivación, un motivador. ¿Qué le dan? ¿Comida? Comida. Ahí en este caso son croquetas de alimentos. Muy bien. Que a él le gustan mucho. Ejercicio del muerto y el premio. Siempre que logramos un ejercicio con el can, es bueno premiarlo. Muy bien. Y estos ejercicios se logran trabajando por mucho tiempo, pero en repeticiones cortas, para que el animal no sufra una frustración y después no quiera hacer el ejercicio. Siempre hacemos una pregunta. En caso de los perros que están preparados para detectar estupefaciente, ¿cómo pueden detectarlo? Porque ellos ya conocen la droga, ¿le dan droga o se hace de alguna otra forma? No, los perros no conocen. Todo lo que vamos a utilizar es el sistema olfativo que tiene el animal. Todo es por la nariz, por la trufa. Nosotros quiero que hacemos... Lo de la droga, darle droga, eso es un mito. La realidad es que nosotros usamos un sistema de almohadillas o de juguetes donde ponemos un cebo, símil olor, y de forma de juguete, de juego, que lo que hacemos, como quien dice, jugar a la escondidita. Le vamos tirando el premio en ciertos lugares abierto y después de forma progresiva, ascendente, se lo vamos a escondiendo. Entonces, ¿qué es lo que hace el perro? Una vez que deja de usar la vista, como ya tiene colonizado el olor, parece que nosotros ponemos en cualquiera de esos cebo, con el tiempo el perro empieza a usar su olfato, a buscar. Y por otro lado le enseñamos lo que es la marcación, ¿no es cierto? Ya sea el ladrido, el echado o el sentado. Ellos tienen una vez que... Porque esto es buscar, detectar y marcar. Esos serían los tres pasos que debe hacer un perro de detector. ¿Y el otro perro? El otro perro, Hiro, también. Este es un perro de línea de trabajo, pastor alemán, y también es de adestramiento y de exhibición. Pero este perro está preparado para buscar en grandes áreas. Es decir, es un perro de búsqueda también, como los desastros, pero en forma de cuarteo con venteo en grandes áreas. Es decir, por ejemplo, se espera una persona en un campo, ¿no es cierto? Nosotros acudimos con el perro y el perro, nosotros lo mandamos a revisar y el perro lo que hace es cuartear todo ese espacio hasta que encuentra a la persona y cuando lo encuentra empieza a ladrar, a batir. Nos avisa a 100 metros que ha encontrado a esa persona. Le tendríamos que haber escondido a la pelota antes para hacerla buscar. No nos dimos cuenta. Bueno, en realidad no busca la pelota. Busca directamente a la persona. Y eso creo que con alguna prenda que sepa quién tiene que buscar. No, nosotros, es por dolores genéricos. O sea, es cualquier persona que se encuentra en una situación difícil, ¿no es cierto? De temor, el perro por eso lo encuentra. Bajo los escombros, por ejemplo. Claro, también se puede utilizar para búsqueda de personas bajo escombros. ¿Por qué dicen que cuando uno tiene miedo al perro es más fácil que te ataque? Por lo mismo que hablábamos recién. Nosotros cuando tenemos miedo generalmente liberamos adrenalina. Un animal que está en una situación amenazada, un perro que está cuidando una casa y vos entras, sos una amenaza. Y si vos tenés miedo, sabe que puede con vos. Entonces generalmente atacan cuando ven a alguien que puede ser más vulnerable. ¿Cierto? Siempre te dicen que no hay que tener miedo porque lo presienten. Es inevitable. Si nosotros no tengamos miedo de un perro que viene a atacarte. Pero a eso es a lo que se refieren ellos presienten nuestros estados por nuestros dolores hormonales. Pero, por ejemplo, vas caminando por una calle donde no hay gente que te pueda auxiliar y te aparecen tres perros gruñéndote. ¿Cuál sería la mejor forma de poder actuar en ese caso? Bueno, siempre quedarte quieto. Nunca correr. Porque si hay tres perros y vos corres, obviamente ellos saben que sos vulnerable. Sospresa. Sospresa. Entonces, quedarse quieto. Siempre tratar de defenderse la espalda para enfrentarlos, no atacarlos, pero enfrentarlos. Y bueno, de ahí ver cómo solucionás la situación. Pero si vos lo enfrentás, te quedás quieto, te protegés, es muy probable que no te ataquen. En todos los casos, en todos los accidentes que ha habido con perros y en nuestra provincia no hace mucho, la gente ha corrido, se ha escapado. Y con dos o tres perros no tenés posibilidades nunca. ¿Y ustedes tienen perros que, por ejemplo, pueden hacer esto de tratar de detener a una persona que trata de escapar? O sea, ¿pueden ellos en vez de hacer esto de detectar, defenderlos? Sí, un perro de protección le llamamos a nosotros, que es un deporte mundial. La protección se mide a nivel mundial, ¿no es cierto? En el campeonato de Alemania y todo, se mide los perros de protección. Es una protección controlada, es decir, al perro se le enseña a ser protector, pero de una forma controlada. Siempre tienen que tener básicamente las disciplinas que nombré hace rato y tener un buen control de la agresividad del perro. Es decir, nosotros, ¿qué hacemos para hacer este trabajo? Dividimos el trabajo de protección en dos partes, usando los instintos del perro. Es decir, la agresión y la presa. Trabajamos la presa por un lado y la agresión por otro, para que el perro pueda identificar cuando estamos nosotros bajo un peligro. Eso es lo que utilizan ellos, la agresión. Y cuando estamos más, cuando el peligro ese se va acercando más, lo que utilizan ellos es la presa. Una vez que nosotros usamos la agresión, lo que hacemos es que canalicen la presa. Lo hacemos de forma controlada, por eso es que los perros nuestros o los de deporte pueden morder y soltar. Uno ve en las películas que van, por ejemplo, van directamente al arma. ¿Eso se puede preparar o no? Sí, sí. Sí se puede hacer un trabajo de fijación, se llama eso, que es un trabajo donde nosotros, si ustedes podrán haber visto los deportes que se practican, saber una manga de protección donde hacen morder o si no, que esto lo hacen los alemanes, es cierto, un deporte alemán y si no tenemos los belgas que hacen el ring francés que trabajan con un traje grande. Es un traje de alta mordiente de intervención donde, bueno, esa clase de adestradores le enseña dónde, en qué parte del cuerpo quieren que el perro muerda. Oficial, ¿cómo es el cuidado? ¿Qué tipo de comidas le dan? Bien, actualmente nosotros contamos con un médico veterinario que está a las 24 horas atento a cualquier inconveniente en la colonia. Bien, se le está suministrando lo que es alimento balanceado, super premium, bueno, y la colonia canina siempre cuenta con un policía que está a cargo de la limpieza de los canines y del aseo, obviamente, de los canes. ¿Cada efectivo se hace cargo de su perro? Cada efectivo se hace cargo de su perro desde cachorro. O sea, que se acostumbra. Exactamente. Se forma un binomio, hay un vínculo entre el guía y el... ¿Y cuando no tienen turno ¿qué hacen con el perro? ¿Se lo lleva a su casa? No, no, continúan en la división y hasta que vuelva... Obviamente, hay predios de esparcimiento donde se los coloca para que, bueno, el perro pueda correr, estirarse, hacer cualquier cosa. Debe ser caro, ¿no? Mantenerle, aparte, 30 perros, me imagino, ¿no? Y los alimentos balanceados están... Hoy están más caros de lo que nunca. ¿Y vacunas? Porque me imagino que tienen que vacunarlos, controlarlos. Contamos con cartilla sanitaria completa, vacunación. ¿Hay caballos en la fuerza? Sí, eso depende de división montada, que, bueno, actualmente nosotros estamos separados de división montada. Pero les ha tocado hacer operativos juntos, ¿no? Sí, hemos estado en varios operativos juntos. Pero acá en San Juan no se lo utiliza tanto para partidos de fútbol, Mendoza se ve mucho más para los caballos. Bien, en lo que es el estadio San Juan del Bicentenario y Cancha de San Martín sí están siendo utilizados, bien. Pero, bueno, gracias a Dios es una provincia tranquila y, bueno, no intervenimos. ¿Nunca les han dañado un animal a ustedes? O sea, ¿algún tumulto? No recuerdo, no. Sí, a veces cuando arrojan piedras, cuando hay que despejar una hinchada ahí hace un par de años atrás y por ahí le cae al perro una pedrada o un palazo o algo. Pero nada que pase a mayor. Operativos donde los pitbulls los entrenaban los narcos para cuando llegaban a hacer los operativos. Es muy común eso, muy común y el perro usado por excelencia para eso. ¿Para atacar? Claro. Bueno, queríamos un buen trinidad de abril mostrando lo que se hacía en los diferentes lugares.